El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, himno de laudes, pureza inmaculada, espejo del Señor, oh fuente de la gracia, unida al Redentor, belleza sin mansilla, encanto virginal, tú eres la alegría, la gloria del mortal, oh vara florecida del tronco de Geset, en gracia concebida, oh gloria de Israel, dichosa por los siglos, los pueblos te dirán, tú fuiste del Dios vivo, la aurora celestial. Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte de Jesucristo, preservaste a su Madre de toda mancha de pecado, concédenos también a nosotros, por intercesión de esta Madre Inmaculada, que lleguemos a ti limpios de toda culpa.